En la hacienda tienen más de 25 millones de agaves Pero tiene un cierto olor a chicle El agave tiene mucha presencia Esa es la parte que me gusta Bien, bien, bien Bienvenidos a Destilados Donde el alcohol nos une El día de hoy les traemos un video de tequila Ya hacía falta Ya hacía falta Pero lo pide la gente y bueno No cualquier tequila Estamos hablando de tequila Herradura reposada Que es herradura Es una de las tequileras más famosas Con muchísima historia Data de 1870 Fundada en Hacienda del Refugio San José del Refugio San José del Refugio Ubicada en Tecam Amatitán 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 Jalisco Tú te la sabes mejor Así que platicanos Bueno La verdad es que como dicen Esto tiene una historia muy interesante Y es lo que yo creo que lo hace Un gran representante del tequila en México Como les comentábamos Es fundada en una hacienda Y digo Para hacer hacienda en México Tienes que cumplir varias características Y eso lo hace muy interesante De entrada tienes que tener Un casco dentro de la hacienda Tienes que tener suficiente tierra Para que sea sustentable Agrícolamente hablando Como para también poder plantar Que la gente vive ahí La gente vive ahí Tiene que tener una capilla Eso está bien interesante Tiene que tener una capilla Tiene que tener una casa O sea Donde pueda habitar la gente Y bueno Al fin y al cuento Las haciendas se destacan por eso Por generar un producto O ser ganaderos O bueno En este caso en particular Pues hacer tequila Tequileros Entonces Casa Herradura también Tiene muchísimos datos Muy curiosos Por ejemplo Es una marca Que todavía la familia Está involucrada Llevan para la quinta generación De hecho José Cortés Es el maestro gimador De la casa Y tienen a la primera mujer Maestra estilera Bueno Ya está retirada Bueno Pero fue la primera Fue la primera Fue la primera Que se llama María Lara María Lara López María Lara López En 1870 Se inició la marca 1870 Porque Aurelio López Rosales Que fue el fundador De Casa Herradura Para lo que es el tequila Se cuenta la leyenda Digo No sé Lo de la herradura Exactamente Ah, sí Pero bueno En ese entonces Pues estaba lo que era El gold rush O la gente Buscaba oro Y buscaba plata Y buscaba Entonces En sus tierras Él a lo lejos Logró ver que algo Brillaba al fondo Entonces él Dijo Oye A lo mejor aquí hay plata O a lo mejor aquí lloró Y fue corriendo En su caballo No Era precisamente Una herradura Entonces Por eso fue Que le puso Bueno También Hay superstición De que le da buena suerte También Exactamente Entonces Al verle que era una herradura En vez de tomarlo a malo O tomarlo a algo negativo Dijo ¿Sabes qué? Aquí voy a fundar Algo muy importante Y voy a fundar Mi destilería Para hacer tequila Entonces De ahí Es un poco Es una breve parte De la gran historia Que tiene Casa Herradura Y bueno Mira Yendo aquí con los datos Propiamente de líquido Bueno Este es Obviamente 100% Agave azul Son agaves cosechadas En la hacienda Tienen más de 25 Millones De agaves 25 millones de azules En 25 mil agres 25 mil agres Bueno Y esta Este agave azul Bueno Ya que No, no, no Es que no No, no No, ya sé Pero si Imagínate así O sea Imagínate Si me engaí Un buen Con la maquera ¿O qué? No 25 millones de agres Este Está Está ubicado En tierras bajas De Jalisco Son unas regiones De mucha piedra Piedra Volcánica Volcánica Y pues bueno Eso ahorita Vamos a platicar Un poquito De los sabores Y aromas Pero Este tequila Tiene doble Destinación En las alambicas De cobre Tiene una maduración De 11 meses Por eso Hemos reposado En barricas De roble Americano Ahumado Prácticamente La botella De herradura Es súper característica O sea Tú ves una botella De herradura Y pasa como Con algunas marcas Que tienen Súper particular O sea Tienen su Herradura marcada Este logotipo Cabe destacar Que lo ponen A mano Acá en cada botella Entonces La botella Tiene un trabajo Muy padre Está bonito Herradura Tiene otras Otras presentaciones Que después Hablaremos de ellas Pero En sí Esta es una De las más comunes Vamos a pasar A probarlo Vamos a pasar Para poderles Compartir nuestras Opiniones Sobre el tequila Se nos hace un tequila Muy peculiar Honestamente Se nos hace un tequila Que tiene muchísimas Características Diferentes A lo que podemos Anotar en el mercado Entonces Por favor Vamos a pasar A ver Cuestión de aromas Primero El color También Sí Es un color dorado Un color ámbar Suave La verdad es que No es un color Muy profundo Recordemos que Es un reposado Eso quiere decir Que de perdida Tiene que tener Tres meses en barrica Y este cuenta con 11 Entonces Si el estándar Es de 3 a 12 Pues este está más cerca De los 12 Que de los 3 Entonces también Le da muchísimo Más color Son aromas Muy Muy peculiares Para un tequila Son complejos Sí Son aromas Muy complejos Bueno Al fondo La característica De lo que Siempre decimos De los tequilas De la verdad Sí Nosotros Creemos O pensamos Bueno Pero no Pero no Pero tiene un cierto Olor Al chicle Al chicle Natural Al chicle Rosa Al chicle Al chicle Al chicle Al chicle No de lentas No de hierbabuena Al chicle Pero bueno Eso es más notorio En esta versión En la versión De El ultra Huele Al chicle Y este Tiene ciertas Ciertas Características Recuerden que Las interpretaciones De aromas Son personales Y cada quien Puede hablar Diferentes cosas Pero a mí Se me hace chistoso Que sí O sea Huele a chicle Pero un poco Bueno A un lado Eso Mucha hierba El agave Tiene mucha presencia Muchísima presencia Esa es la parte Que me gusta Eso es porque También dicen Que por eso Es muy famoso Porque un buen Tequilante Debería tener Y respetar Ciertos Sabores A agave Y este Digamos El proceso De 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 Fabricación De este tequila En particular Es como decía Ernesto Agave Azul Tequilana Weber Y este Y bueno El proceso Es igual O sea Cocción de 26 horas Reposo de 9 horas De ahí se pasa A fermentación Tiene una doble molienda Ajá Bueno Tiene doble molienda Cáserradura Presume mucho Que es 100% natural Su fermentación Con su levadura Su fermentación Cáserradura Comenta que Tienen Vienen de frutos De árboles naturales Ajá Exacto Tienen una fermentación Siempre un efecto natural Es lo que Y la fermentación Interactúa mucho Con el sabor Entonces Eso puedes distinguir Este tequila en particular Regresando a los olores Porque nos debemos un poquito Es un tequila Que honestamente Huele orgánico Huele natural Huele mucho a hierbas Y hierba Y ya lo dije Varias veces Muchas esencias Y hay Almendra Bueno yo no las detecto Pero si lo que detecto Y es bueno en un tequila Eso gusta mucho Que es el agave Exacto El agave El agave rico Y también yo detecto Almueces como almendra Como concentrados de almendra Hasta pasto También tienen ciertas Duntas de pasto Pero como un pasto recién cortado Recién cortado Así como cuando Vas caminando Y estás cortando el pasto Así En el parque de enfrente Y te llega ese aroma Así Algo así Porque nosotros Nosotros te reseñas y todo Y dice que también vainilla Pero no Yo no entiendo Bueno yo no entiendo O sea No es amargo el olor Es que Tampoco es dulce Es muy curioso En serio La vainilla se le aporta mucho El casque La barrica La barrica Pero Pero no En este roble Bueno yo no lo entiendo Yo tampoco Yo tampoco Entonces En cuestión de sabores En cuestión de sabores Salud Salud Tiene la fuerza Que se espera De un tequila De el cual Que se espera De un tequila Reposado en particular Y El sabor agave Regresamos al mismo Totalmente El sabor agave Es un tequila Para Creo que yo Paladar Es un poquito más Con experiencia Como más experimentados Si no 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 Es un tequila Que yo presentaría Como primera opción No Si no Es un tequila Complejo O sea Es más Allá te empiezo A detectar un poquito La almendra Que dices Pero como que Es verdad Como almendra Pero ni siquiera tostada Como almendra Como concentrada almendra Si te metes una almendra Directamente a la boca Sin tostar Sin procesos Si pero muy En el fondo En el fondo En el fondo De entrada Es el sabor Al agave La El alcohol De tequila Rico No invasivo No fuerte Muy refinado Muy bien refinado Se nota una buena destilación Y se nota mucho El contacto con el cobre También Tiene también doble destilación Este tequila Y también lo hace Muy característico De ese procedimiento Un poco De temas frutales Te puedo decir Que muy lejanos Yo tampoco Son sabores Más verdes No sé si me explico Con eso Pero sabores más verdes En particular O sea Hojas Plantas Raíces Está El jengibre Por ejemplo Ándale Jengibre Puede ser Puede ser Tanto en olor Como en sabor Un poco De canela Esas son las notas dulces Como que poco Porque no es que sea dulce De vainilla Azúcar Como otros Si quieres Hemos degustado Pero este Los tonos dulces Son más por ahí Como por canela Madera Cruda Cruda Son por un paladar Con gustos más secos Exacto Más Este Diferente Pero si Bueno La parte que me gusta De esto Es el sabor Al agave Así es El sabor que tiene agave Es muy bueno Así es El balance del alcohol Es muy bueno Es rico Es agradable En nariz Muy agradable En boca Muy agradable Para otro gusto Y Pero si estás esperando Algo dulce No lo es Algo frutado No lo es Aunque tenga Ese olor a chicle Característico De los chicles De la chicle Sí Lo mismo tiramos De la gama No es No es un frutado Pero No es un Exacto Ni en olor Ni en sabor Es dulce Ni en frutado Pero La verdad es que gusta La verdad es que lo puedes disfrutar Hay mucha gente Que le gusta con limoncito Sí Así Digo Está el debate Que si con limón Sin limón Con sal Bueno Es que en cuenta Dice el plata Que antes eran muy Chafos Por así decirlo Exacto Y tenías que echarle limón Para que Exacto Ahorita la verdad es que esto Tiene un sabor en celete Puede ser que Le aporte un poquito El cítrico Pero Esto es rico Es rico Y sí La verdad es que sí Te puedo hacer un resto Yo también Este lo puedo disfrutar Con un limoncito Con tantita sal Inclusive con un chaser Con una cerveza O sea Este es una cerveza Es rico Entonces En conclusión ¿Cuáles son tus opiniones? Me gusta No es el tequila Que le pondría Primero A alguien Que me diga Oye ¿Recomendas un tequila Derecho? Yo tampoco Porque siento Que es alguien Para que le guste El sabor El agave Tiene muy buen balance Se nota Lo refinado Que está Este destinado Pero sí Tiene sabores Mucho más complejos Que por ejemplo El plátano El plátano Este es un tequila Este es lo que le mandé Primero Para alguien Que quiere empezar Con el radula Ahora Ojo Estigma Que existe Hay gente que piensa Que los tequilas blancos Son chafas No Al contrario Este se introdujo En 1974 Es un tequila Relativamente moderno Son modernos Bueno Y el tequila blanco En sí Vienen Antes del reposado En barricas Pero Tienes unos sabores Muy ricos Y más Pero más Más simples Más simples Y más Característicos Al tequila Que puedes Y este Están potencializados Los sabores Exacto Pruebenlo si ya Son consumidores de tequila Está rico Digo La verdad es que Es un tequila muy famoso Lo encontré En cualquier lado Exacto De las grandes tequileras Tiendas, supermercados De coherías Es muy recomendable Creo que sí está Entrando Sí Sí O sea mis conclusiones Coincido con todo Lo que dice Ernesto Algo que le agregaré yo Es que es un tequila Que tiene mucha historia Y bueno Representantilidad De nuestra gran cultura mexicana Por eso también Yo lo puedo poner En mis repisas Todos los días Este como dice Ernesto No lo recomiendo Para hacer una introducción A alguien que es Prestar un tequila Pero si conoces a alguien Que le gusta el tequila Y no ha probado la herradura Que lo dudo mucho Este es una gran opción Entonces Pocas palabras Con eso los vamos a dejar En este video Entonces Muchísimas gracias Por acompañarnos Síganos en nuestro canal De YouTube Pónganle suscribirse Si les gustó Denle like Ah también Pónganle Las manos arriba Las manos arriba Like Sí Like Comentenos también Comentenos también Y síganos en Instagram Tenemos fotos bien padres Todos los días subimos cosas Sí Síganos por ahí Porque van a estar Entrando Hacemos Compartimos stories Likes Y todo Y más Si les gusta esto Contacto Directo Y comentenos cualquier Cosa que les gustaría saber Algún dato curioso Algún dato curioso Algún dato curioso Que probamos O alguna otra botella También O alguna otra opinión Sobre este tequila También sería Válida Inclusive estamos aquí Para aprender con ustedes Entonces No por favor Comenten todo lo que quieran comentar Bueno Entonces Muchísimas gracias Hasta la próxima Con responsabilidad Siempre con medida Y con responsabilidad Así es Entonces gracias Y a la próxima Adiós